Bueno, ahora sí, yo estoy en Río Gallegos. Ya en el fondo está el cartelito. Quiero dormir en la estación de servicio. Acá acostadito, tranqui. Anoche llegué re tarde. Ayer fue todo un día de ruta. Quería mostrar un poco dónde pasé la noche. Acá en la estación de servicio. Voy a ir a ver si consigo la canillita para la ducha. ¡Ay, qué sueño que tengo! ¡Ah, qué sueño! ¡Qué fiaca! Porque recién me levanté. Bueno, vamos a arrancar. Un poco nervioso porque hoy es 8 de enero y no sé qué me van a decir acá en la frontera. y ya, bueno, ya ayer no me dejaron entrar a San Julián que estaba re caliente y después son los chicos atrás míos que pudieron entrar. O sea, cambió la guardia de policía en la entrada de San Julián y te dejan pasar. Es un cualquier cosa, el tema de los permisos y a ver si se puede y no se puede pasar. ¿Cómo a la mañana o al mediodía no voy a poder pasar yo y a la tarde sí se puede pasar? Bueno, lo corto acá porque no me quiero engranar más. ¡Gracias! 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 ¡Buen día! ¡A qué dónde se dirige? ¡A Usaia! ¡Me permite la licencia? Sí ¿Y vienes de Buenos Aires? Sí ¿Y qué pasa si se llega a quedar acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si fuertemos en la cuarentena, voltezó otra vez ¿En serio? ¿Dijeron? Sí, hasta el 15 Claro, yo estoy indo hasta el 15 Voy a ver si puedo salir hasta el 15 ¿Y me queda qué? ¿Una semana? Sí, pero tiene que ver Vamos a ver si fuertemos a la busa Si le van a dejar circular, que le dejan volver Porque algunos están disfrutando que no se van a esconder Sí, también ¿Cuánto tengo acá para...? 60 60 60 60 67 67 64 65 Quería mostrar un poquito esto me hicieron un papelito de la AFIP de Centro de Frontera e Integración Austral Autoridad Sanitaria nada este es un papelito solo hay que presentar el documento y la cédula del auto y después voy a tapar un poco los datos nada, también los datos de la camioneta patente, mis datos y estos de la AFIP también, en la declaración jurada así que bueno, ahora me voy para allá bueno, ahí realicé la primera los primeros trámites me dijeron que acá 500 metros tengo el otro control que es del lado chileno tengo que presentar los dos papelitos que me dieron recién miren el cartel el Cian de Itela le dicen bienvenido a la República de Chile ya estamos del lado chileno así que vamos a presentar los papeles que nos dieron del lado argentino acá 500 metros y bueno, vamos a ver lo que nos dicen si es posible pasar a Ushuaia yo dejé el auto allá adelante así que lo vamos a ir a buscar bajé para hacer los papeles yo tengo los papeles listos me di una tarjeta de migración acá así que bueno es solamente hacer este trámite acá no sé si más adelante hace falta algo pero bueno por ahora ya pasé vamos a ver si es el último trámite o no estoy atrás de estos camiones muchísimo viento bueno gente ya hice mi mi tarjetita de de aduana acá de migraciones del lado de Chile así que voy a pasar con esto y me dijeron que después de esto me parece que está la barcaza y ya el lado argentino otra vez así que bueno vamos a ver que sale bueno me acaban de llorear las naranjas y me están esperando para cerrar cerraron pasé yo y cerraron no sé qué onda me parece que hasta laguna trabajó pasé yo y cerraron la frontera impresionante bueno el último el último oreján del tarro este bueno vamos a ver qué pasa acá adelante no sé la verdad que no no hay mucha info no te avisan nada te hacen sus papeles directamente y bueno te mandan para adelante me secuestraron las naranjas una bolsita entera con un kilo de naranjas acá estoy pasando el cartel de bienvenido a la comuna de San Gregorio me faltaría me parece pasar la barcaza que bueno es lo más importante del viaje de este tramito pero no me dijeron ni cuántos kilómetros falta ni si tengo que hacer otro papel ni cuánto sale por ahora estoy en Chile veremos a ver qué pasa más adelante encima me cerraron ustedes vieron la imagen me cerraron la la tranquilita ahí apenas yo pasé cerraron porque hasta la una me parece que estaban y pasé justo a la una que buena miren que buena parada de colectivo que linda lo de vidrio bueno esta es la pequeña pequeño asiento está hecho de basura y una vista panorámica hacia afuera ya está la Siam puertita vemos que viene con el colectivo bueno allá hay un estacionamiento así que me parece que voy a parar ahí y voy a tratar de almorzar algo porque todavía no comí y son la una y moneditas total ya del lado chileno ya pasé ahora lo que faltaría es la barcaza pero bueno no sé no tengo horarios nada este voy a comer algo rápido así acá muy bien vamos a comer algo vamos a comer No, la puta que lo parió, boludo Sí, sí, tenía que romper un huevo Quería lavar los platos, pero bueno, como no tengo el agua, esta es la única canillita que pude conseguir Una canillita plástica común, de media, que se vende en cualquier lado, pero bueno, esta es la que pude conseguir ahí en Río Gallegos Así que ahora voy a tratar de colocarla No lo hagan en sus casas esto, esto es una prueba Pero este va a calentar más rápido Bueno, ahí sí le pude hacer un poquito de... le di más calor Se lo llega a ver ahí, di un poquito más calor y agarró Vamos a ver si no pierde, pero bueno Puede hacerle un alambrecito ahí Ahí está Ahí está Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿A dónde vas? Para Ushuaia Ah, perdón Gracias Buenas tardes ¿De dónde vienes? ¿De Argentina? ¿De qué parte vienes? De Buenos Aires De Buenos Aires ¿De dónde vas? A Ushuaia ¿Vas solo? Sí ¿A día del viaje, vacaciones o...? Sí, turismo Turismo ¿Está bien? ¿Para sacar el boleto todo de arriba? Es que están arriba ahí cárcelan Ah, gracias Ay, no, 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 esperen Primero, antes iba a hablar, justo iba a hablar un poquito Pero miren, quiero que miren la rueda de la camioneta de delante Cómo la rompió toda Yo le voy a hacer un zoom con el celular, más que nada, pero... Miren eso Está destrozada Toda destrozada, toda, eh Impresionante, con algo le dio muy fuerte O anduvo en llanta mucho tiempo Están poniendo la barcaza Eh... Ahí de culata para que Podamos meter los autos de trompa Así que bueno, uuuh, uuuh, uuuh ¡Qué nervios! ¡Ah! Vamos a viajar en la barcaza Eh... Chilena Para cruzar del otro lado Que es Chile también Pero bueno, tenemos que hacer otro tramito más Eh... Para poder pasar, creo que San Sebastián Y ahí está el cruce para Argentina ¡Gracias! 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 Están subiendo las puertas Están subiendo las puertas Y ya está girando esto ¡WOW! Ya nos vamos gente A ver, vamos a subir un poco más Espero que no me caigan a pedo Guau No, no, gente Ah, miren dónde estábamos Miren, ahí salimos recién Y allá viene otra barcaza Miren, ahí salimos recién Cian de Itela cruzando en un transporte marítimo Vamos nomás Vamos despacito Despacito, despacito Ay, mi patente Poco la patente Bueno Señores, estamos otra vez en tierra Yuhuuu Bueno, nos quedan 156 kilómetros para San Sebastián Ese es el límite fronterizo por tierra Que está ahora en Chile para cruzar al lado argentino 156 kilómetros Y a 70 que voy yo Son dos horitas Bueno, me parece que me voy a preparar el matecito Unos mates nunca están de más Bueno, acá Justo dije que quería calentar el agua para el mate Pegué la vuelta Y quería ver esto Porque encontré acá un lugarcito Que dice refugio Vamos a ver de qué se trata Es como, no sé Voy a probar Desarrollando nuestro barrio para un chile de todos No sé Quiero ver qué es Refugio dice Pero bueno, no puedo pasar con el auto Quería ver Esto que es un refugio Eh, miren Estancia Caupolicam Municipalidad de Primavera Ah, un refugio Está en el medio de la nada Permiso No, miren esto, gente Miren, miren, miren No sé si lo van a llegar a ver Cama cucheta Todo forrado en madera Eh, una salamandra Hecha con un tanque Leña Lo más importante Leña Y acá no sé si hay Luz Bueno, parece que no hay luz acá A no ser que tenga que apretar otra tecla Porque tiene paneles solares Obviamente voy a dejar mi Mi sticker acá Qué buena onda esto Me encantó Este Miren, parrilla Acá hay una parrillita Este Y bueno, y el bañito Tiene bañito acá Vamos a probar Ah, está cerrado acá Una pena que está cerrado Se quebró Pero bueno, acá tiene como una Un extractor Ahí tiene una ventilación Muy lindo Está quebrada la perillita Pero bueno, miren qué lindo refugio Voy a cerrar acá Muy lindo Acá tenemos una pequeña mesita Cama de cucheta Una escobita para que no sean sucios y barran Vamos a cerrar Ahí está Y acá afuera tenemos una Mesita para Tomar unos mates Parrillita Allá al costado está el tacho de basura también Y bueno, el bañito que no pude Ver si No pude ingresar Pero Que tiene la ventilación arriba Está impresionante Muy lindo refugio Bueno Y panel solar allá arriba Ahí está el panel solar Con las baterías Hermoso Muy lindo El que viene en bicicleta O O en moto Y necesita parar por estos lados Es un refugio Muy confortable Muy confortable Muy lindo Así que aprovechelo Esto es en Chile Después que bajamos a la barcaza Un par de kilómetros Calculo que 15 kilómetros Y está acá esto Muy lindo en el medio de la nada Bueno Lo que pasa que bueno No se puede pasar con el auto No se si tendrá alguna entrada por allá O por allá la entrada Acá justo tiene como un sanjón Gente voy a parar en otro refugio Para que vean Es impresionante la calidad Que tiene Yo lo pasé de largo Pero Retorné Otra vez Como el primero Lo vi Y ahora vuelvo Porque la verdad Se los quiero mostrar Me resulta algo Muy agradable Miren lo que es esta casita Miren Miren lo que es este refugio No, no, no Increíble Miren esta puerta Guau Miren Miren Ni se escucha nada No, miren que Hermoso Acá un cenicero Hecho con latita Si lo ven ahí Cenicero Este Hermoso Muy lindo Mesita Acá tiene Bueno, acá estaba la chimenea Se ve que todavía no la están terminando Porque ese es nuevo Y acá escalerita Vamos con la escalerita Escalerita, escalerita, escalerita Guau Para dormir Miren Entro parado Miren Tiki paradito Qué lindo Qué lindo refugio Miren el ventanal que tiene ahí Acá tiene otra ventana Vamos a abrirla para que Mire Y allá está el cian Divino Me encantó Me encantó Me encantó Qué lindo para pasar la noche acá Láctima que estoy tan cerca de Estoy tan cerca de Las ventanas de aluminio Doble vidrio para el aislamiento El techo Todo de madera Acá un buen lugar Para un colchón de dos plazas Tranquilamente Bueno, la escalerita acá Qué lindo lugar Por favor Me encantaría pasar la noche acá Pero bueno, no sé Es que No estoy apurado tampoco No sé Me quedaría también Quedé otra ventanita Para que respire esta parte Acá yo para mí Acá Van a poner La calefacción Acá en este pedazo Porque ya están Acá no hay madera Pusieron placas de fibrocemento Esto se me de fibrocemento Este Y lo han puesto ahora esto Esto no estaba me parece Y aparte tiene pinta Velora nuevo Así que Seguramente acá va a ir una Alguna No sé si Salamandra Para calentar Para calefaccionar Pero esto es algo Qué lindo que es Por favor Y acá está Acá hay una descripción Que dice que Se estima Los horarios Se estima que estos refugios Se encuentran abiertos Durante las 24 horas Ya que se desconoce Cuando una persona Sienta fatiga o cansancio Por lo tanto No se considera Tener estos refugios Con llave Solamente se considera Seguro Se considerará Seguro interior Claro Pero no tiene seguro interior Tampoco Usuarios La comunidad de Tierra del Fuego Arrieros Y turistas Nosotros Encargados de la administración U operación La operación Mantente y uso Será responsabilidad Del personal De la municipalidad El porvenir Dormitorio Arriba Refugio Ah tiene un baño Al costado No hay que ver el baño Pará 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 Me olvidé Vamos afuera Quiero ver el baño Guau Miren Tiene bañito Con inodoro Bueno gente No no Esto es algo muy lindo Está buenísimo Muy lindo El que anda en bici En moto En auto Y quiera pasar una noche acá Del lado de Chile Tienen estos refugios hermosos Aprovechenlos No se van a arrepentir Estoy complicado me parece Cerrado con candado Uh está cerrado con candado En esta parte A ver que nos dicen Hola que tal Como le va No sé La verdad que yo recién llego Y no sé Los horarios Nada No me voy a avisar en nada Hasta las 19.30 Dejamos pasar Ah Llegué tarde Y la que tiene para Chile Ingresa a Chile Y hasta las 20 horas Uh Bueno Voy a tener que quedarme a este lado Bueno Lástima Allá atrás está el El paso de Fronteriza de San Sebastián No pude cruzar Ustedes escucharon Y el muchacho me dijo Hasta las 19.30 Una pena Porque yo llegué 19.50 No sabía Si no No frenaba tanto Para sacar fotos Pero bueno Haré noche acá En el playón este Acá hay todo un playón Allá hay dos camiones Recién llegaditos Va Uno recién llegó Estoy yo solo acá Nada Voy a pasar la noche acá Y Es temprano todavía Son las 8 Acá oscurece como a las 11 Y Así que voy a aprovechar Y voy a revisar Un poco los aceites Lo que es el líquido de freno El aceite de la caja El aceite de acá Del Diferencial Vamos a revisar Un chequeo general Porque falta un montón de tiempo Para que oscurezca Y Hasta mañana A las 8 de la mañana No Abre la frontera ¡Suscríbete al canal!